Ahora sí, arrancamos entonces Éxito Santiago 2024-2025 Belleza, talento melóica Aquí está Canty, Canty, Canty Guaringa Para todo el baño del marcaro Nuestra sierra y selva Que ama y gusta Y ahora, gozando Perú Ahí está, Santi Eso dice La conociste en una fiesta Dices que te llamé a enamorarte Que ella era el gran amor de tu vida La mujer con mis señales Lo retamos ahora La conociste en una fiesta Dices que te llamé a enamorarte Que ella era el gran amor de tu vida La mujer con quien soy Escucha, escucha Me engañé, se llena así Te pedí por favor Quédate conmigo No me dejes de un amor Me he quedado sola con mi dolor Me está matando tú Ahora Me engañé, se llena así Y por favor Quédate conmigo No me dejes de un amor Me he quedado sola con mi dolor Me está matando tú Y eso es Los brazos, los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Una guatecita Otra guatecita Una guatecita Y otra guatecita Así es, Catiguarita Siempre Encantando Los corazones En todo el Perú La conociste en una mesa Si es que de ella te enamoraste Ella era el gran amor de tu vida La mujer con quien soy Como dice La conociste en una mesa Si es que de ella te enamoraste Ella era el gran amor de tu vida La mujer con quien soy Escucha, escucha Me engañé, se llena así Te pedí por favor Quédate conmigo No me dejes de un amor Me he quedado sola con mi dolor Me estás matando tú Ya no sobras Me engañé, se llena así Te pedí por favor Quédate conmigo No me dejes de un amor Me he quedado sola con mi dolor Me estás matando tú Y eso vamos Por el motor a Huancayo Y se la vamos A los grandes amigos Luis Espinoza Rocío Rivas En Luis Espinoza Y esposa Para Susana Y Miriam Espinoza Gárdenes Richard Vilcapoma Y esposa andaluz Escucha Sentimiento único Tanto sufrimiento Hasta quise morir Para qué hora vengas Y me pides volver Díselo Ahora que te veo Si no costeas Fuiste mi momento Escucha Tanto sufrimiento Hasta quise morir Para qué hora vengas Si me pides volver Ahora que te veo Si no costeas Fuiste mi momento Y ahora, ahora Escúchalo bien Solo fuiste mi momento humilde Uy, uy, uy Ya te sabes Apunta la placa Aquí está Única y verdadera Siempre que el corazón De todos ustedes Cati Guaringa Y la sociedad musical La Gran Movinísima Perú La promotora del espectáculo Juan Cayo ¡Gracias!